He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull Y bien amigos esta es una idea para que puedan hacer su castillo de Grayskull Vamos a usar tan solamente duropor, lo van a poner en planchas así Lo van a moldear con una cuchilla o un cúter Y luego que lo tengan todo moldeado van a utilizar un cautín para hacer todas las formas esas como de piedras Así como esta Luego vamos a usar yeso para tapar todo lo que es el duropor Para que podamos pintarlo con pintura aceite o spray Lo que ustedes tengan a la mano para hacer esos detalles Y que el duropor no se derrita Y bien señores aquí tenemos ya el castillo de Grayskull Espero que les haya gustado Y esa es una idea para que puedan hacer su propio castillo de Grayskull Ya que los precios en el mercado están muy elevados Y lo puedes hacer tú mismo Así que nos vemos hasta el próximo video Por el poder de Grayskull ¡Yo soy He-Man! ¡Gringer se convierte en un ferido superpoderoso!